En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16.000 casos en la base de datos del Ministerio Público. Habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad. Y el juez así lo acogió dictando primero la complejidad del proceso por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Así mismo el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución Dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargo de parte del Ministerio Público. Y en ese sentido dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo uno en el CCR San Pedro, otros tres en Ajayo y otro en Ajayo 17. Así mismo... Ahí tienen ustedes la imagen de la magistrada Janibrenice Reynoso ayer cuando anunciaba la conclusión a la que llegaron con el caso Gavilán, que es el caso que involucra a las personas que vendían levantar impedimentos de salida del país, vendían quitar los antecedentes penales a las personas. Es una cuestión demasiado grave. Algo que hemos podido verificar que ocurre en el Ministerio Público hace más de 10 años. La noticia que tengo es, por ejemplo, de una persona que hace 13 años vendió impedimentos de salida, vendió uno específicamente que tuvo problemas y lo que hicieron fue que lo cancelaron y no lo sometieron a la justicia. Se quedó como una práctica. Entonces, en este momento hay un sistema que fue instalado en el Ministerio Público, ese sistema lo instalaron en el mes de febrero de este año. Por eso ustedes van a ver en todo lo que se dice que las muestras más fehacientes son de las personas que desde febrero hasta la fecha modificaron unos 700 expedientes. Entraban los expedientes de los delincuentes y donde estaba el número de cédula le agregaban un número o le quitaban dos números o le ponían 0000, 0000. Eso fue una práctica común. Consistía básicamente en revisaban, entraban y hacían una revisión. Eso queda registrado. Revisaban y hacían otra revisión. Eso queda registrado. Revisaban y hacían los cambios y posteriormente una persona, uno de ellos del grupo, recibía el dinero que le pagaban a través de su cuenta. Era un procedimiento para los 700 casos igualitos. Revisión, cambio y pago. Revisión, cambio y pago. Debo decir que he conversado con una persona que conoce porque me dice que casi como que se declaró que en lo que respecta a los impedimentos de salida del país, sabe que se pagaba 150 mil pesos y le levantan el impedimento de salida del país y sale del día 1 al 5, le levantan del 1 al 6 y ya. ¿Saben por qué vuelven y le ponen el impedimento del 6? Para que si tiene que salir del país otra vez tenga que volver a pagar. Yo pensé que era para que no se dieran cuenta. No, para que tengan que volver a pagar. Era una industria. Pero estos jóvenes, y vamos a ver sus fotografías, recibían 8 mil, 9 mil, 5 mil, 10 mil. Esas son las transacciones. En algunos casos se recibieron más. El primero de ellos, Alfredo Mirambó, que está en el extremo superior izquierdo, es la persona que según el Ministerio Público tenía la clave y todos los cambios se hacían con su clave. Todas eran con su clave. Entonces, él tenía ese rol. La señora que está en el extremo derecho, que ha quedado en arresto domiciliario, ha dedicado a colaborar con el Ministerio Público. Esa señora que es de la Fiscalía de Jiménez, revisó gente de la Romana, por ejemplo, o revisaba gente de Santo Domingo. Su rol era revisar. Su hijo iba y pagaba, ese hijo estuvo preso, ahora se lo entregaron a su padre. También, algunos empleados de, digamos, de limpieza y demás de la Fiscalía, ella lo mandaba como intermediario. Y al lado, Mártires, que Mártires era el que tenía su cuenta habilitada y la cuenta de él estaba siendo monitoreada desde el año pasado. Los teléfonos de ellos estaban también monitoreados. Hay una esposa, una hija de un mismo ciudadano que son de San Pedro de Macorís. Esas negociaron. Entonces, hay cinco que han acordado y siete que van a juicio. Una cosa penosa. Pero esta gente, los montos que recibieron, muy probablemente, estoy casi segura, son muy inferiores a lo que realmente se cobraba porque ellos tenían de intermediario un policía y era una cadena. Entonces, por ejemplo, si alguien cobra, yo vi algún impedimento de salida, algo así, que 25 mil pesos, pero lo que tengo noticias es que eran de 150 mil pesos. Entonces, debemos decirle, y quizás uno no debería decirle nada, pero para que lo sepan, sobre todo a los policías de nuestro país, que en este momento todo lo que tiene que ver con revisión de data está siendo monitoreado. Eso es un avance en el proceso de investigación. Nos lo mostraron hace dos semanas. Es increíble que una sola persona, ese Mirambó, tuviera acceso a modificar la data de la policía, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del Ministerio Público y de Migración. Entonces, él hizo este trabajo, no cobró lo suficiente, cobraba chelitos, pero identificaron a esa persona, ya las bandas criminales probablemente lo tenían identificado, hizo muchísimo, porque no tiene lugar, no puede negar que hizo estos cambios. Los patrilleros tienen cámaras ahora, los policías donde van incluso, existe la posibilidad que con alguno de los instrumentos que llevan los policías, desde la Dirección Central de la Policía puedan activar la cámara y ven dónde está el policía y ven todo. A nosotros nos mostraron eso en una visita donde hablaron de las medidas de seguridad. Así las cosas, les cuento dos cosas, que me enteré. Un policía que con su patrullero se metió a un motel, entró a un motel, no sabía que estaba siendo monitoreado, por supuesto que lo vieron. Y segundo, un policía que revisó la data, se encontró con un extraditable y lo dejó ir. Entonces, queda el registro de policía, quién era, porque entra con su usuario, queda qué hora fue, queda todo. Y dónde está la persona, esa persona dice ahí que es con fines de extradición. No, que le cogí pena. Entonces, ajá, le cogió pena. Esa fue la historia, la pena, y entonces ahora la pena no va a valer. Se lo decimos para que sepan. O sea, eso yo creo que es un avance en materia institucional, porque mucha gente podía hacer eso porque no tenía monitoreo. Ahora, el sistema de monitoreo tiene que funcionar. Y fue lo que pasó con esta gente. Le instalaron un programa a partir de febrero y lo estaban viendo en tiempo real. Le dieron gabela hasta este mes, pocos días antes de ser arrestados. Todavía estaban haciendo cambios. Yo voy a recibir aquí a la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz es farmacéutica clínica. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Bueno, feliz porque estoy viendo que el país va camino a la institucionalización. Esto es relevante, por supuesto, doctora. Yo creo que esa es una magnífica señal. Voy a conversar con la doctora de muchísimas cosas que tienen que ver con la ciencia. Y tú dices, ¿hay cosas que tengan que ver con la ciencia que hacemos en nuestros hogares? Pues le comento que sí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, la doctora nos contará y ustedes podrán hacer sus preguntas. Gracias.